Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial de Ubuntu 20.04 Bueno, este tutorial es una explicación muy sencilla, valido para cualquier sistema operativo, ¿de acuerdo? Esto no requiere tener la última versión de un distribución Linux Ya que no podía haceros un tutorial de cómo demostrar cómo conseguir que Doom Eternal funcione perfectamente en Ubuntu Ya que actualmente ya funciona perfectamente en Ubuntu, no hace falta ni bajar ninguna versión de Proton actualizada Pues me sentí un poco tristón, ¿de acuerdo? Así que vamos a enseñaros cómo hacer que Minecraft, la versión Java, la versión Vanilla Se vea como estas versiones que venden para Windows con gráficos RTX y que requieren hardware dedicado de NVIDIA Que no tiene soporte para Linux Pues vamos a hacerlo, vamos a vernos Bueno, estoy aquí arriba a la derecha, ahora me bajo aquí... Bueno, me dejo por ahora arriba a la derecha Bien, en un principio los packs de shaders, yo os voy a recomendar este, el de Sildur No es el único, ¿vale? Tenéis muchas opciones de shader, podéis escoger muchas Incluso el propio Sildur nos ofrece varias versiones dependiendo del hardware que tenemos Como sabéis, el Minecraft a nivel de carga gráfica de GPU es casi mínimo Pero, con estos shaders se puede hacer sudar a nuestras tarjetas gráficas O sea, que sí que hay que más o menos tener en cuenta que tarjetas gráficas tenemos Si tenemos un portátil con una gráfica NVIDIA de gama baja, pues posiblemente una versión Lite o Medium Si nuestra tarjeta gráfica es de gama alta, aunque sea un poco antigua, pues bueno, unos High, High con Motion Blur y tal Vamos a probar yo en mi caso con una Xtreme, tengo una RX 590 No es una gráfica especialmente moderna, es una gráfica bastante antigua Pero sigue siendo una gráfica de gama alta Así que en un principio no creo que haya ningún problema Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es Vamos a la página web de Optifine Y aquí tenemos las versiones para Minecraft 1.14 ¿Cuál es el problema? Que Minecraft se ha actualizado Ahora estamos por la 1.15.2 Con lo cual tenemos que bajarnos las versiones Preview No son versiones estables del Optifine Pero bueno, tenemos en este caso que esta se ha publicado el 1 de abril Tenemos una versión bastante actualizada Vamos al Mirror y nos descargamos el archivo Hard En un principio es un archivo de 3-4 MB, no tiene mayor complicación Muy bien Vamos a la carpeta de descargas Aquí vemos el archivo que se está generando con el OBS Vamos a Propiedades del archivo Hard Permisos Y le damos Permisos de ejecución Abrir con el lanzador de Java Que ya le tenemos Y en un principio, bueno, aquí nos estará diciendo Que tenemos barra home, barra dioscore, barra punto minecraft Que es donde está el directorio del Minecraft Decimos que sí Perfecto, la instalación se ha hecho bien Ya el Optifine nos lo podemos dar como zanjado Y volvemos a la página web de Sildur En este caso es muy fácil Nos vamos a descargar los ADR, los SuperHDR Vale, aquí Nos está pidiendo un relojito que esperemos Vale Y 130k, ¿de acuerdo? Es decir, son archivos tremendamente ligeros No tiene mayor misterio Not to work Voy a quitar el adblock A ver si está dando problemas Vale, ya lo tenemos Ah no, mira, se había bajado Lo único que ni me había dado cuenta Vale, podemos cerrar el navegador En un principio ya lo tenemos Vale, lo tenemos dos veces Fuera Y podemos salir en Minecraft A Minecraft ¿De acuerdo? Y en el lanzador Ahora nos aparece dentro de la versión Java Edition Esta casilla nueva ¿De acuerdo? Que es que tenemos el Optifine Si queremos arrancar la versión vanilla A la versión con gráficos estándar Pues simplemente vamos a esto Los mundos es independiente ¿De acuerdo? Elegimos la versión Optifine La vamos a jugar El Optifine básicamente lo que va a es Añadir una serie de funciones especiales Que no tiene la versión de Java De Minecraft normal Es decir, que viene un poco limitada A nivel de carga gráfica Podemos tener más opciones de configuración Y una de estas opciones de configuración Es cargar shaders ¿De acuerdo? A no percibir me está leyendo el mundo Que yo ya tenía creado No hay ningún problema Vamos a Option Gráficos Y ahora como veis Tenemos bastante más calidad De rendimiento Etcétera Pues mira, muy bien ¿Dónde está? Opciones varias Animaciones Ah, mira Shaders Vale Sin shaders Sin shaders No hay ningún problema ¿Dónde he pinchado? Ah Shader internal Vale Vamos a carpeta de shaders ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la carpeta de shaders Pues simplemente lo que tenemos es que Coger el archivo de El Cib De Sildur No hay que ni descomprimirlo Ni hacer nada Y dejarlo ahí Volvemos al juego Y automáticamente nos lo lee Ya tenemos La parte cargada Pues perfecto Aceptamos Y ya están cargados Es decir, nosotros ahora entramos Directamente a nuestro mundo Y lo vamos a ver Totalmente distinto A como lo veíamos tradicionalmente Si todo va bien ¿De acuerdo? Hace mucho tiempo que no meto los shaders Tampoco es que sea un gran jugador de Minecraft Vale Funciona perfectamente El rendimiento Pues bueno Vamos a ver Había una opción de ver gráficos Gráficos Rendimiento Mostrar FPS No veo por ningún sitio que pongamos FPS Pero bueno Aquí tenéis mi cueva Bueno, aquí tenemos una pequeña Una pequeña piscina Yo a ver Yo en Minecraft soy un tradicional Yo soy de hacerme una caseta súper básica arriba La vais a ver ahora Empezar a picar hacia abajo De una manera concreta Para no pillar lava debajo Es decir Pico tres bloques debajo de mis pies Salto ahí Pico los de arriba Pico hacia abajo Haciendo un zigzag Y hago normalmente estos túneles verticales Muy fuertes Cuando alcanzo una altura En el que ya empiezo a pillar algún diamantito En las paredes O acabo de picar algún diamante Pues ya me curro más A ver Bueno, es de noche Hay creepers fuera Vamos a ver si me he dejado dormir Vale, me he dejado dormir Por si acaso nos equipamos la espada Aquí tenemos al pobre zombie ¿Qué es esta mierda? Mierda 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 Me toca los huevos Ese puto creeper Mierete Vale ¿Veis como Las sombras se proyectan a los caballitos Tenemos ahí trazado de soles Iluminación dinámica ¿De acuerdo? Las sombras Todas son proyecciones realistas Más o menos De mejor o peor Calidad Pero ahora lo tenemos Bueno, la pérdida de rendimiento Es simpática No sé si tanto Más tanto la estamos notando Porque estoy grabando Ahora mismo Joder No me acabo de morir Por el canto de Honduras Así que mira Vámonos a casa Que no tengo ahora mismo Nada de comida encima Jajaja Unos creepers Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y luego me preguntan ¿Por qué no juego a Minecraft? La madre que los parió Vamos a hacer panes Y vamos a Atiborrarnos de gluten Recuperamos vida Y nos vamos a casicar Si me preguntáis por qué es lo de la piscina Por esto Iiiiip ¿De acuerdo? Caes en agua Y no te mueres Y esto es lo que voy haciendo Voy picando Donde encuentro piscinas de lava Las dejo Para luego Pues ir echando cubos de agua Y tener No me acuerdo No me acuerdo ahora Cómo se llama El material este Con el que se hace en las puertas Pues yo más o menos Conservo siempre El lava Pues nada Esto es mi pequeño mundito de Minecraft No juego en ningún servidor online Ni en ninguna mariconada online Pues por una cuestión muy simple Porque mi conexión de internet Es una puñetera mierda Ya lo sabéis Ya simplemente hacer este vídeo Implica mucho esfuerzo Así que nada Espero que os haya parecido interesante este vídeo Nos vemos en el próximo Adiós